Bienvenidos a este video, es momento de responder preguntas y resolver ciertos misterios que algunos pueden tener. En esta ocasión, primero responderemos una duda razonable de los que únicamente ven el anime, ya que aquellos seguidores del manga también se quedarán con un nuevo dato. Comenzando con el especial de televisión que adaptó el manga 134. Cuando Marley comienza a atacar desde el Fuerte de Salta utilizando barriles para que exploten los colosales, Eren tiene que utilizar una táctica nueva, utilizar el poder del martillo de guerra para crear una copia de Sieg Jaeger. A muchos les impresionó que el titán bestia se encuentre totalmente de blanco. El titán bestia no es el que se encuentra realmente ahí, en realidad se trata de un cascarón vacío. De ahí su color blanco, no es que Mappa se haya olvidado de colorearlo, o quizás sí, por cuestiones de producción. Pero la verdad es que Mappa comenzó su trabajo con Shingeki no Kyojin desde el arco del titán martillo de guerra. Quiero que te fijes cómo el titán bestia está conectado desde la nuca hasta ambos pies. Yéndonos unos capítulos atrás, descubrimos que la habilidad del martillo de guerra funciona precisamente así, siendo una habilidad que tiene Eren en este momento. Los martillos de guerra son blancos en su totalidad porque también son carcasas vacías. Es decir, como se pudo ver en esos episodios, su punto débil no se ubica en la nuca. Ya que ellos están conectados a través de un cable, cordón umidical o conexión externa con su usuario, el cual se encuentra cristalizado y lejos. Por lo que sin importar cuántas veces le derriben o le maten, el usuario mientras tenga energía puede crear otro titán cambiante, siendo también una habilidad ligada al titán carguero. Pero ya eso es spoiler. Sin embargo, esa es la habilidad especial detrás del martillo de guerra. El titán bestia de blanco es también una conexión y referencia a su antecesor y a quien él mismo llamaba su padre, Tom Xavier. Cuando éste le habla acerca de su primera familia en Marley, se puede ver su forma titánica, la cual era como una cabra o el demonio de la tierra cuyo pelaje era blanco, como el de actualmente Zeke, siendo manipulado por el titán fundador y también invocado por el martillo de guerra como una carcasa. De ahí su gran importancia en diseño y no me parece aleatorio. Ahora pasaré a responder una pregunta derivada de la misma invocación del poder del martillo de guerra, pero eso ya entra en materia de spoiler, por lo que hasta aquí llega la respuesta para los que únicamente ven el anime, ya que la siguiente es muy interesante. Tabo de Oz me dejó este comentario muy interesante de un cálculo de aproximadamente cuántos titanes puede invocar Ymir utilizando esta habilidad del martillo de guerra, es decir, cuántos titanes cambiantes del pasado de los nueve poderes están en la columna de Eren. Él me menciona que serían aproximadamente 1,377 y su cálculo está muy cerca de ser verídico. Y en verdad es inspirado en este comentario que quiero dar este dato y el número más o menos exacto. Para acercarnos al número hay que retirar los últimos 13 años, ya que se trata de nueve titanes que aún están con vida. De la misma forma, los primeros 13 años que conforman la maldición de Ymir nos marcan la pauta de cuántos titanes estarían ahora. Ella se sacrifica por su esposo y de ahí tenemos los siguientes 13 años en los que surgieron los primeros tres poderes titánicos, los cuales fueron heredados por sus hijas, María, Rose y Sheena. De ahí se infiere que la siguiente generación, es decir, después de 39 años que existía el poder de los titanes, aparecieron los nueve grandes titanes. Comenzando así el traspaso y la ceremonia de que los hijos se devoren a sus padres para mantener este poder. Por lo tanto, a los 2.000 años de existencia total de los titanes hay que restarle 52 de estas generaciones que ya te mencioné, lo que nos daría 1948, dividido entre 13 años que tenía que pasarse el poder, lo cual nos daría un aproximado de 150 generaciones, 150 generaciones de nueve poderes titánicos. Con este cálculo, únicamente multiplicamos los 150 por nueve poderes, lo que nos daría un total de 1.350 titanes, los cuales serían invocados por Ymir para defender la cabeza o la nuca de Eren y que el retumbar aún continúe. Y hasta aquí llegamos con estas respuestas y estos nuevos datos de Shingeki. Espero que te hayan gustado, deja en la caja de comentarios otros para continuar con estos videos y resolviendo preguntas de forma interesante. Si en su voz salga yo, suscríbete y nos estamos viendo.